Y este fue lo que hay antes de ser reparador No me hables, no me hables No me hables así No me mientas, fue lo que De mi traten a salir No me hables, no me hables No me hables así No me mientas, que me suelen Que me traten a salir Quiero saber qué tiene de mal Querer como estoy queriendo Que un día comías de mis manos Es que hoy no hace reconocerlo No me hables, no me hables No me hables así No me mientas, que me duele Que me intenten mentir No me hables, no me hables No me hables así No me mientas, que me duele Que me traten a salir No me hables, no me hables No me hables así No me mientas, que me duele Que me traten a salir Ya no sé Si dejarte en el ar O fingir que me voy Conocer Si total ya conocen mis caras Al final me tendrás a su suerte No me hables, no me hables No me hables así No me hables así No me mientas, que me duele Que me intenten sentir Y ahora seguimos Para todos nuestros amigos Qué bárbaro lo bailarín Impresionante 25 de mayo Cerro con la de fiesta Quiero saludar a los colegas músicos Que estamos compartiendo escenario A los chicos del sonido A ustedes Qué lindo estar aquí en este escenario Cantando por todos mis amigos Suena un premio Si la casa se cae Si la casa se cae Deja que cae Pero hoy ya amanezco las parrandas Si la casa se cae Deja que caiga Pero hoy ya amanezco las parrandas Trabajo duro para dar lo que ella quiere Pero ella nunca da valor lo que yo hago Autor de un juego y colegas caras doy a ella Corre de mí cuando yo quiero un abrazo Hacer el amor que ella no quiere saber Ya no aguanto esta falta de cariño Hoy yo quiero una mujer que sepa amar Cuesta impresión y gozar Hoy yo no duermo solito Si la casa se cae Deja que caiga Pero hoy ya amanezco las parrandas Si la casa se cae Deja que caiga Pero hoy ya amanezco las parrandas Impresionante Impresionante ¡Impresionante! ¡Qué lindo, qué lindo! Muy bienvenido a todos Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy ya amanezco las barranas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy ya amanezco las barranas Si allá hay casa yo estoy siendo un mal amado, soy obligado a buscar amor afuera Y la mujer que yo amo no me quiere, yo voy a donde hay muchas que me adoran En su casa se llamaron mis heridas, bueno acá fue con la madre pero el día En el instante cuando ella preguntara, a ver la voy a contar, yo dormí en la putadilla Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy ya amanezco las barranas Si la casa se cae, deja que caiga, pero hoy ya amanezco las barranas